Ay, yo le canto a la Domo con cariño, le de verdad Su mujer la Jenny, loca mela, loca mela, de verdad Una familia grande con sus niños, su marido, le de verdad Olé la Jenny, como que era su marido Lleva muchos años, el canto es un tío Tiene cuatro niños, son el que es bonito Olé la Domo con la Domo con cariño, le de verdad Ay, yo le canto a la Domo con cariño, le de verdad Su mujer la Jenny, loca mela, loca mela, de verdad Una familia grande con sus niños, su marido, le de verdad DJ DJ Paco, le canto a la Domo con cariño, le de verdad Su mujer la Jenny, loca mela, loca mela, de verdad Una familia grande con sus niños, su marido, le de verdad Tiene cuatro niños, que Dios los bendiga Se llama Martelo y la otra María Y la Yanaita, la otra de sus niñas Es Jonathan, su tía en la libertad Vamos, vamos Soy la hermana de la Jenny Se llama Libertad Se llama Libertad ¡Ole! 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 Yo le canto a la Domo con cariño, le de verdad Su mujer la Jenny, loca mela, loca mela, de verdad Una familia grande con sus niños, su marido, le de verdad ¡Alegría, alegría! Yo le canto a la Domo con cariño, le de verdad Su mujer la Jenny, loca mela, loca mela, de verdad Una familia grande con sus niños, su marido, le de verdad Una familia grande con sus niños, su marido, le de verdad